Papi, papi chulo, papi 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 ven a mi Papi, papi chulo, papi 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 ven a mi Papi, papi chulo, papi 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 bien a mi Papi, papi papi chulo, tu quieres el Te gusta el, te traigo el Y Lord a ti te encanta el Que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el Que broso el Que a ti te va a encantar Suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow A son del flow Arriba, arriba, arriba Otra vez Suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow A son del flow Arriba, arriba, arriba Otra vez Todo con las manos al cielo No pienses en el suelo Mujeres virgenes Que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo No pienses en el suelo Mujeres virgenes Que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el Sabroso Y a ti te va a encantar El Te gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el Sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow A son del flow Arriba, arriba Y a ti te va a encantar